...hablar de autoridades electas del municipio y de este nuevo tiempo que va a vivir Santa Cruz con las obras que están esperando por ellos precisamente. Y hoy le quiero dar la bienvenida al concejal Manuel Saavedra que nos acompaña esta mañana. Concejal, muy buenos días. Buen día, Nicole. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias por estar con nosotros. También hemos invitado a la concejal por el movimiento del socialismo, Rosario Callejas. Lamentablemente, a última hora nos desconfirmó su asistencia. Pero queremos conversar con usted, concejal, para hablar primero acerca de los hospitales y la saturación. Hay hospitales que dependen del municipio. Ahora, con su nueva gestión que va a tener usted, ¿qué piensa? ¿Qué proyectos tienen para los hospitales? Bien, lo primero es que si hay algo que nos afecta a los cruceños en este momento es el tema de la salud y el tema de la falta de empleo. Pero ya que usted toca el tema más importante, que es el tema de la salud, hay que tomarlo con muchísima seriedad. Lamentablemente, un tiempo de esta parte, los hospitales de primer, las postas de primer nivel y de segundo nivel, que son las que dependen del municipio, porque los hospitales de tercer nivel dependen de la gobernación, no han funcionado como se debe. Mínimamente, los centros de primer y segundo nivel deberían funcionar 24 horas. Mínimamente, hay que duplicar la cantidad de médicos. En este momento, en nuestro municipio, usted solamente se puede enfermar de lunes a viernes y en horario de oficina. Porque si se le ocurre enfermarse de noche o fines de semana, no tiene quien lo atienda. Y un sistema de salud no puede ser tan ineficiente de tener esa situación de que la gente no se pueda enfermar en las noches, porque al final las enfermedades no tienen hora para llegar ni los fines de semana peor. Entonces, lo primero que hay que hacer es planificar el tema de que la atención se amplíe a 24 horas y que aumentemos el número de médicos. El gran problema que tenemos, no solo en nuestro municipio, sino en nuestro departamento, es la falta de ítems. El municipio va a tener que contratar médicos, pese a que eso es una competencia nacional. Pero mientras el gobierno nacional no cumpla con esa deuda histórica que tiene con nuestro departamento y con nuestro municipio, pues tendremos nosotros que hacer esas contrataciones. Nosotros, como Consejo Municipal, vamos a dar todas las facilidades para que el Ejecutivo pueda hacer esto y nos comprometemos a esa situación. Bueno, seguimos repasando acerca de las obras que esperan a las nuevas autoridades, a los concejales. En este caso, los mercados. ¿Qué va a pasar con los centros de abastecimiento? En la anterior gestión se hizo la reubicación de los mercados, la reorganización. Pero ahora hemos visto que los comerciantes ambulantes han vuelto a las calles. ¿Quién piensan hacer ustedes ahora como concejales? Bien, como usted dice, volvieron a las calles. Ayer yo pasaba por el mercado La Ramada, por el antiguo mercado La Ramada, y vemos que prácticamente las calles están tomadas nuevamente por los comerciantes ambulantes. Se han gastado cerca de 300 millones de bolivianos para construir tres mercados y trasladar a comerciantes que al final fueron a esos mercados y volvieron a las calles. No ha funcionado el plan de reordenamiento y reubicación de mercados. ¿Qué es lo que hay que hacer? En este momento existen más de 10 mercados distritales vacíos, cayéndose a los pedazos, deteriorándose en los distritos, que no sabemos por qué la actual gestión no los ha hecho funcionar. Lo que hay que hacer es que, por ejemplo, el mercado mayorista, que es el mercado abasto que está en el distrito 10, funcione como mayorista. ¿Para qué? Para que ese mercado le abastezca a estos mercados distritales a buenos precios. Porque al final el vecino no es porque le guste irse a decenas de kilómetros de su casa a comprar, sino que hace ese viaje porque tiene buenos precios en el mercado mayorista. Entonces, si nosotros le damos buenos precios en estos mercados distritales, si hablamos con las líneas de micros para que pasen y tengan cómo llegar, le aseguro que van a tener una opción económica y cerca de casa y van a preferir comprar en estos mercados distritales. Ya están construidos. Esta gestión los construyó y nunca los utilizó. Entonces, ¿no podemos seguir gastando más plata? Se han gastado ya 300 millones de bolivianos y no se ha dado solución. Hay que empezar a dar utilidad a lo que ya está construido. Seguimos hablando de acciones inmediatas ahora con las nuevas autoridades electas del municipio. Esta es la ciudad de Los Baches, definitivamente. Usted va al segundo anillo sin ir muy lejos y hay baches. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Cuál es la acción inmediata? Bien, en el tema de Los Baches, ¿por qué se hace el pavimento de mala calidad? El bache es porque se hace un pavimento, llueve, se va generando humedad, el tráfico, el peso de los vehículos y al final acaba ocasionando esta situación. Eso es porque no se hace un pavimento de buena calidad, porque no se ha fiscalizado como se debería fiscalizar. Y nosotros del Consejo Municipal vamos a fiscalizar que las cosas se hagan bien, que no hayan sobreprecios, que las obras sean de calidad, como en el tema del pavimento, en el pavimento rígido, en el flexible. Porque la verdad que cada que pasa la época de lluvia, vemos que nuestra ciudad ya no va a ser la ciudad de Los Anillos, dentro de poco va a ser la ciudad de Los Baches. Y eso se debe a una mala calidad de las obras y a una falta de fiscalización del Consejo Municipal que está saliendo ahora. Ahora vamos a hablar acerca de una de las obras más polémicas, el BRT, que sin duda causó muchas repercusiones. ¿Va a continuar, va a seguir en marcha? ¿Qué va a pasar con esta obra? El BRT también, lamentablemente son cosas negativas que esta gestión nos deja, una gestión que más ha causado problemas que soluciones. El BRT se hace en función de un estudio del JICA, de la cooperación japonesa, que son serios y se hizo un muy buen trabajo. ¿Pero qué pasó? Lo único que tenían que hacer era copiar, y copiaron mal, ni para copiar sirven. Porque empezaron por el final. ¿Cuál es el concepto del BRT? Empezar de afuera hacia adentro, trayendo en grandes corredores a la gente que vive lejos, hacia el centro de la ciudad. ¿Y qué hizo esta gestión? Empezó en un carrusel o en una muralla china en el primer anillo, que no beneficia en nada al ciudadano que vive en La Pampa, en el plan 4000, en el plan 3000, porque igual va a tardar un montón en llegar de su casa al centro de la ciudad. Lo que hay que hacer es empezar como establecía el plan del JICA, de afuera hacia adentro, con dos grandes corredores, uno en el sentido norte-sur y otro en el sentido este-oeste, para que la gente que vive lejos pueda llegar al centro de la ciudad de una manera adecuada, eficiente, rápida, en fin. Lo que está en el primer anillo habrá que ver qué utilidad se le da. Ahora, se han gastado más de 150 millones de bolivianos, y si uno dijera, bueno, se gastaron la plata, pero al final mejoró la situación, vaya y pase, pero ahora resulta que se han gastado 150 millones de bolivianos y que han hecho complicarnos la vida a todos los que tenemos que circular por el primer anillo. ¿Ahora qué ver qué utilidad se le da? ¿Usted qué dice? ¿Debe continuar o no este proyecto? El BRT tiene que continuar, pero en función al plan del JICA, como le digo, de afuera hacia adentro, para que la gente que vive lejos, en lugar de tardarse dos horas en llegar al centro de la ciudad, puedan tardar media hora o 40 minutos. El concepto es adecuado, pero siempre y cuando se haga bien. Lo que pasa es que la anterior gestión, esta gestión que está por salir, empezó por el final y no por donde debía. Pero usted dice ahora, de los anillos hacia el centro, se va a tener que tener más inversión, porque en esta gestión no aplica todavía eso. Si hay algo que la gente padece, o todos padecemos en Santa Cruz, es el tráfico. Personas que viven en el plan 4000 y tardan dos horas y media en llegar desde su casa hasta el centro de la ciudad o dos horas, y cuando no llueve, de verdad que padecen. Entonces, si nosotros pensamos en esa gran cantidad de población que sufre todos los días, hay que buscarles una solución. Y la solución es el BRT de afuera hacia adentro. Son corredores exclusivos para los ómnibus, en los que ellos van a ir sin parar. No van a parar, no van a tener tráfico, entonces van a poder llegar de una manera más rápida, más adecuada a su trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Mi última consulta, concejal Saavedra, para finalizar ya con esto, cada vez que llueve se paraliza definitivamente la ciudad por las inundaciones. Correcto, porque no se ha hecho un plan responsable de drenaje. En la ciudad hay dos cuencas, o dos ríos, si usted quiere, donde van las aguas, el Piraí y el Río Grande. Antes, hace 30, 20, 30, 40 años, el crecimiento de la ciudad hacía que la mayoría de las aguas vayan hacia la cuenca del Río Piraí. Pero de un tiempo a esta parte, en los últimos 30 años, hemos crecido hacia el este, y es hacia el Río Grande donde van las aguas. Y no se ha hecho un plan de drenaje responsable para que las aguas desembocen el Río Grande. Eso hace, lo máximo que ha hecho esta gestión es hacer un canal acá y para que el agua vaya de un barrio a otro. Por eso es que cuando llueve estamos complicados. Nosotros somos concejales, somos legislativos. Todas estas cosas son responsabilidad del Ejecutivo, pero nosotros como concejales las vamos a plantear para que se hagan. Ojalá nos escuchen y hagan caso a nuestras propuestas. Ya tenemos nuevas autoridades electas. Hoy hemos conocido al concejal Manuel Saavedra, quien también se compromete con la ciudadanía. Y esto es muy importante, priorizar las obras para nuestra ciudad de Santa Cruz. Quiero agradecerle por venir, concejal. Que esté muy bien. Y así en los próximos días vamos a seguir hablando, conversando con las diferentes autoridades electas de nuestro municipio. Vamos a continuar con más. Y a esta hora de la mañana vamos a regresar nuevamente a Paulito.